Hola amigos, yo soy Daniel y este es el iPad mini de sexta generación, un dispositivo que me ha resultado muy interesante, no únicamente por ser el más compacto, sino porque de todos ellos, ¿este mini es el más iPad? Sé que suena extraño, pero ya explicaré el por qué. Comencemos. El iPad mini, como su nombre lo indica, se caracteriza por tener unas dimensiones compactas, es sumamente portátil, puedes llevarlo con facilidad en una mochila y me ha parecido ideal para usarlo mientras estás en la cama o en el sofá, ya que incluso después de un par de horas no te cansa o incomoda a comparación de otros iPads o tablets de tamaño superior. Sigue la línea de diseño presente en los iPad Air y Pro, con esos bordes planos y esquinas redondeadas. La calidad de construcción es muy buena, contamos con un cuerpo de aluminio con un acabado muy agradable al tacto. En él tendremos un puerto USB-C 3.1 con soporte para DisplayPort, Touch ID que funciona increíblemente bien y dadas las dimensiones me ha resultado muy cómodo independientemente de la posición en que lo tengas. Los controles de volumen, los cuales se adaptarán a la posición en que estés usando el iPad, algo que resulta muy práctico y que me gustaría ver en otras tablets. Dos micrófonos, una cámara trasera, una frontal y dos altavoces estéreo de los que ya hablaré más adelante. El soporte magnético para el Apple Pencil de segunda generación y la pantalla. En cuanto a la paleta de colores, tendremos el típico gris espacial, rosa, blanco o estelar, que es una especie de dorado, y un morado que es el que tengo yo. Sinceramente me parece más gris que morado, depende mucho de cómo le dé la luz. En lo personal, creo que el iPad mini no tiene la mejor paleta de colores en la línea de iPads, pero bueno, teniendo en cuenta que siempre lo llevo con alguna funda, me da igual. Por último, comentar que también hay una versión 5G. La pantalla es un panel Liquid Retina IPS de 8.3 pulgadas, con una resolución de 2266 x 1488 píxeles, una densidad de 326 píxeles por pulgada, True Tone, tasa de refresco de 60 Hz y un brillo máximo de 500 nits, lo cual sobre el papel deja a este iPad mini sin la posibilidad de reproducir contenido HDR o Dolby Vision. De hecho, Apple no lo menciona en las especificaciones, pero en diversas aplicaciones de streaming como YouTube, Netflix, etc., así como en la propia app de fotos, es capaz de reproducir contenido HDR. Claro que la experiencia no es la misma que en otros dispositivos que sí están listados con esta característica, pero en general el panel de este iPad mini es bueno. Apple siempre ha tenido buenos paneles IPS y este no es la excepción. La representación de color, los ángulos de visión y la respuesta táctil cumplen. Tal vez el nivel de brillo no es de lo mejor para exteriores, pero tampoco me ha resultado un gran inconveniente. Sí que pienso que hay tablets en este rango de precio con mejor panel, mayor tasa de refresco y todo. Sin embargo, yo estoy contento con la experiencia que me da este iPad mini. Los altavoces estéreo cuentan con soporte Dolby Atmos y se escuchan muy bien. El rango de volumen es bueno, no he apreciado distorsión, incluso con un volumen alto, los graves están bien y el sonido en general es equilibrado. Para las dimensiones de este iPad mini, la experiencia que brinda en el tema de audio es sumamente satisfactoria. En cuanto a las cámaras, la verdad es que no pienso indagar demasiado, ya que sinceramente las he utilizado muy poco. Pero bueno, por la parte trasera tendremos un sensor de 12 megapíxeles, un flash y la posibilidad de grabar hasta en 4K a 60 fotogramas por segundo, mientras que la cámara frontal también es un sensor de 12 megapíxeles y con él podremos grabar hasta 1080p a 60 fotogramas por segundo, teniendo como atractivo el contar con Center Stage, esta función que se encarga de mantener el encuadre en el sujeto mientras se encuentra en una videollamada, ya sea dentro de FaceTime u otros servicios como Zoom. Esta función sí que me parece interesante para las personas que realizan muchas videollamadas. Para serles sincero, yo nunca la he ocupado, pero es un buen añadido, además de que puedes desactivarla si así lo prefieres. Les dejaré algunos ejemplos de la calidad en cuanto a foto y video, que la verdad es buena, sinceramente puedes conseguir resultados bastante satisfactorios teniendo en cuenta que es un iPad. Como dije, yo no las ocupo, pero si en algún momento solo tuviese este iPad mini para tomar una fotografía o un video, creo que no tendría mucho problema. Ahora, si bien es cierto que este iPad lleva el mini en su nombre y sus dimensiones pueden hacerte pensar que es una tablet sencilla, las apariencias engañan, y es que por dentro tenemos básicamente el mismo hardware que un iPhone 13, concretamente el mismo procesador A15 Bionic de 6 núcleos, 4 de eficiencia, 2 de alto rendimiento, GPU de 5 núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos, con 4 GB en RAM y 64 o 256 GB de almacenamiento. Este último punto es lo único que no me ha gustado. El hecho de que la versión base sea de 64 GB me parece muy poco, teniendo en cuenta el precio del producto, además de que no hay una versión de 128, por tanto tendrías que ir directamente por la de 256 si quieres o necesitas más espacio. En lo personal tengo la de 64 GB y no he tenido mucho problema porque las fotos las tengo en iCloud y tampoco tengo tantas aplicaciones o juegos, pero si piensas darle un uso más exigente o conservar este iPad mini por un par de años, creo que 64 GB no serán suficientes. De ahí en fuera, en cuanto a rendimiento como tal, pues no hay mucho que decir. Es excelente. La potencia que tiene este pequeño iPad da para todo. Puedes interactuar con el sistema, navegar por redes sociales, jugar e incluso editar fotografía y video. Claro, con sus respectivas limitaciones. Pero aquí es donde aplica lo que dije al principio del video, y es que este iPad mini no busca ni aspira a ser más que un iPad. Está pensado para que lo ocupes como una tablet. A diferencia de sus hermanos mayores, que tal vez sí, en cuestión de potencia bruta sean mejores. Pero al final, iPadOS los limita de la misma forma, y aun teniendo la potencia para flujos de trabajo al nivel de un portátil, no pueden hacerlo. Entonces, tienes demasiada potencia para las aplicaciones y el uso de un usuario puramente de iPad y las limitaciones que te impiden hacer más con dicha potencia. Básicamente estás en el limbo, con mucha potencia pero sin aplicaciones que te permitan usarla por completo. Por eso, considero que esta iPad mini es la que mejor cumple siendo un iPad. En términos de conectividad, tendremos Wi-Fi 6 de doble banda, Bluetooth 5.0, GPS y una versión 5G. Además, les comento que el puerto USB-C nos permitirá conectar un monitor externo con una resolución de hasta 4K a 30 Hz. Tampoco entraré de lleno a hablar sobre lo que puedes hacer con el Apple Pencil, pues sinceramente no es que sea muy artista o algo por el estilo. La realidad es que dibujo bastante culero. Entonces, mejor pasemos a otra cosa. Simplemente tengan en cuenta que este iPad mini es compatible con el Apple Pencil de segunda generación y cuenta con el soporte magnético para cargarlo de forma inalámbrica y dejarlo ahí. iPadOS es el sistema operativo que acompaña a este iPad mini, en su versión 16.2. Tampoco pienso detenerme mucho en este apartado, pues es muy similar a iOS, con algunos añadidos pensados para el iPad, como la multiventana y el slide over. Sin embargo, este iPad mini carece de algunas funciones como el Stage Manager, que son básicamente ventanas flotantes. En lo personal, no me interesa demasiado esta función, sobre todo porque la pantalla es pequeña y no creo que la experiencia fuese precisamente la mejor. Aún así, creo que se debería tener la opción. En términos generales, iPadOS funciona muy bien, es fluido, las aplicaciones optimizadas para iPad funcionan increíble y es un sistema que incluso a 60 Hz va sin problema. La batería de este iPad mini es de 5216 mAh y cuenta con una carga de 18W. A diferencia de los iPhone, aquí sí tendremos el adaptador de corriente de 20W incluido en la caja. Y el tiempo de carga es de aproximadamente 2 horas. La autonomía varía mucho según el uso que le des. Apple dice que tendremos 10 horas en reproducción de video a través de WiFi. En mi caso, puedo comentarles que dicha cifra es bastante certera. Yo puedo tener 2 o 3 días de autonomía cuando lo ocupo para ver videos ocasionalmente, o bien puedo tener poco más de un día cuando le doy un uso más exigente, como ahora que llevo gran parte del día escribiendo y preparando este video. Si bien no considero que la autonomía sea de lo mejor, hay que tener en cuenta sus dimensiones y al final depende de que tanto uso le des. A mi me parece decente y suficiente para el uso que le doy. Conclusiones. Aquí hay mucho que comentar. Lo primero es que en principio este iPad mini no me convencía. Me parecía una mejor opción ir por un iPad más grande. Pero después del tiempo que llevo con él, he cambiado de opinión. Porque aún teniendo una pantalla más pequeña, sigue siendo más grande que la de mi celular. Por tanto, puedo disfrutar bastante al consumir contenido multimedia y gracias a su portabilidad usarlo mientras estás acostado o sentado en el sofá es súper cómodo. Como bien dijo mi amigo Alberto Juárez, podrá ser pequeño pero lo compensa con su personalidad, que por fuera puede aparentar no ser la gran cosa, pero por dentro es todo lo contrario. Como dije, las apariencias engañan y este iPad mini me terminó encantando. Tanto que me animo a recomendarlo si estás buscando un iPad. No creo que sea para todo el mundo porque si lo que quieres es meramente consumir contenido multimedia, tal vez una pantalla más grande te vaya mejor. Pero si no es el caso, entonces este iPad mini es una excelente opción. En comparación con otras tablets Android, sí que sale perdiendo en algunos puntos además de la pantalla. Como por ejemplo, el hecho de que parta de 64 GB por un precio de entre $11,000 y $13,500 pesos mexicanos, según dónde y cuándo lo compres, y que la versión de 256 GB cueste entre $16,000 y $17,500 pesos mexicanos, lo que supone un incremento del 50% aproximadamente. O sea, estás pagando medio iPad mini más por ese incremento de memoria. Algo que me parece ridículo y espero que para la próxima generación parta de 128 GB. Hay otros puntos que también podrían mejorarse, como la inclusión de Promotion o Face ID, aunque sinceramente veo poco probable que las incorporen y tampoco me parecen sumamente necesarias. El punto es que si no estás buscando precisamente un iPad, puedes encontrar tablets Android en este rango de precio que tal vez sean más atractivas en algunos aspectos. Yo estoy muy satisfecho con este iPad mini, tanto que espero que Apple lo siga renovando. Pero bueno amigos, esa ha sido mi experiencia. Me encantaría conocer su opinión en los comentarios. Me despido deseándoles un excelente día y recordándoles que nos veremos muy pronto en un próximo video. Felices fiestas a todos y nos vemos. Chao.